¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómede Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Vídeo muy interesante el que hoy os traigo, a pesar, es verdad, de que no vengo a hablaros de ninguna navaja Victorinox de ninguna navaja suiza Pero sí es verdad que vengo a hablaros de unos productos que Victorinox ha puesto a la venta recientemente y que me parecen muy llamativos y muy curiosos y sobre todo, muy, muy EDC Hace tres semanas, Victorinox sacaba una colección nueva donde dentro de ella podíamos encontrar, pues, un tarjetero, una cartera más tarjetero y una nueva SwissCard Bueno, nueva SwissCard, luego la veréis Así que hoy aquí, en Vic Spain, vengo a hablaros de la nueva colección Altius Sacred Así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas solamente tenéis que esperaros a después de la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la nueva colección de Victorinox llamada Altius Sacred Una colección que consta de una serie de productos para el EDC para nuestro día a día En ella podemos encontrarnos, pues, unos tarjeteros una cartera más tarjetero y también una nueva SwissCard La verdad es que estos productos me parecieron muy interesantes y sobre todo, hago este vídeo para darlos a conocer y también para explicar sus diferencias porque yo la primera vez que vi estos productos en la web de Victorinox me quedé loco, no entendía absolutamente nada y no sabía o no entendía las diferencias entre un producto y otro Así que para eso estoy aquí, para mostraroslos y para que veáis todos y explicaros las diferencias He de deciros que esta colección se divide, digamos, en tres productos diferentes o en tres modelos diferentes De izquierda a derecha irían desde el más básico y más barato hasta el más, digamos, caro y más completo El primer modelo, el barato, se llama Essential o el primer producto Essential Card Wallet ¿Vale? Quedaros con eso El segundo sería el Smart Card Wallet ¿Vale? Y el tercero sería el... A ver qué enfoca... Leather Card Wallet ¿Vale? Dicho esto, vamos a comenzar a ver el producto más barato Digámoslo así, el más sencillo Que la verdad es que, sinceramente A mí me han gustado muchísimo estos productos Es verdad que pueden resultar un poquito caros Pero me gustan mucho Además, ahora mismo que estamos introducidos en el mundo de DC Y que prácticamente todo el mundo que colecciona algo de DC Tiene algo de Victorinox Pues estos productos que os voy a enseñar La verdad es que me gustan mucho Me gusta mucho también la presentación Que Victorinox ha hecho de esta nueva colección Por la parte de atrás tenemos Pues lo de siempre Las empresas de Victorinox O los distribuidores de Victorinox Que tiene por el mundo Sobre todo por Europa Y la cajita de cartón Es cartón duro La verdad es que me gusta bastante la presentación En este caso, vuelvo a repetir Que vamos a ver el modelo Essential Card Wallet ¿Vale? Que como vais a ver ahora Se comercializa en cuatro colores diferentes Titanio, plata, negro y rojo Yo he conseguido el negro He conseguido tres colores diferentes De los tres productos diferentes Para que veáis variedad Fijaros en el detalle de la caja ¿Veis esto? Ahora vais a saber para qué sirve Esto que lleva aquí el propio tarjetero Me gusta mucho el diseño De esta manera no se mueve dentro Y me gusta mucho lo que han hecho con la caja En este caso sí que han cuidado el detalle Vamos a poner esto por aquí Vamos a coger este librito Que yo ya lo he mirado a ver que traía Y me parece muy interesante Antes os decía Que la Essential Card Wallet Se fabrica o se comercializa En cuatro colores diferentes Ahí los tenéis Rojo, plata, titanio y black Titanio es el color ¿Vale? Porque no El material no es titanio Y esto no deja de ser Pues un tarjetero Un tarjetero Fabricado en aluminio ¿Vale? Aquí vemos como el funcionamiento Pero ahora lo vais a ver in situ Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Y vamos a cogerlo por aquí Como ahora mismo os decía Este es el de color negro Está fabricado en aluminio Todos están fabricados en aluminio Y no deja de ser un tarjetero A mí me gusta mucho Tiene una longitud, digamos así De 10 centímetros Un grosor de 1 centímetro Y un ancho de 6 centímetros Y el peso debe de rondar Los 80-85 gramos Aproximadamente Creo que en la página web De Victorinós No lo tienen bien puesto Porque ponen que pesa 100 gramos Y el que viene con la Swisscar Que pesa menos Así que no los he pesado Pero rondará entre los 80 Y los 100 gramos He de deciros que yo ya metí Las tarjetas para que veáis Las que cogen Y es que según Victorinós Cogen entre 4 y 6 tarjetas bancarias ¿Vale? Este Esta Essential Car Wallet Hace sobre todo que Bueno Una O sea Que podamos portar Nuestras tarjetas Y que además Que vayan protegidas Y que no se pierdan Porque no se salen ¿Vale? Van 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 Metidas a presión Y no se salen Almacena entre 4 y 6 tarjetas bancarias Y yo lo que he hecho Creo que he metido 5 El sistema para sacarlas Tiramos esta palanquita Mirad Y salen todas ¿Visteis? Me flipa muchísimo Yo tengo metidas aquí Creo que metí 1, 2, 3, 4, 5 He metido 5 Quizás cojan 6 Pero por si acaso Yo solamente He metido 5 Volvemos otra vez A hacer el movimiento Simplemente llevamos esto En nuestro bolsillo Aluminio de color negro Con este dedito Hacemos esto Y las tarjetas salen Y ya podemos escoger La primera La última Oye si tenemos que sacar dos No sé A mi el invento Me ha gustado bastante Y ya os digo Este es el modelo sencillo Así que vamos a seguir viendo Los modelos Más completos Vamos ahora Con el modelo intermedio Digámoslo así Con el Smart Card Wallet Ya os adelanto algo A mi es el producto O la opción Que más me gusta De los tres Pero bueno Para gustos colores Vamos a sacarlo de la caja Para que todos los veáis En este caso He escogido el color Que más me gusta De los tres En los que se puede comprar Es el color más llamativo Y es el color Que me ha hecho enamorarme Sin ninguna duda De este producto Según Victorinox Este color Es el dorado encantador Que viene con una Swisscar De color negra Luego estaría el modelo Gris intenso Que también viene Con una Swisscar negra Y luego el rojo icónico Pero es algo raro Y que no he entendido Ya que el tarjetero Es de color negro Y la tarjeta Es la que viene de color rojo O sea No hay tarjetero De color rojo En este modelo No lo entendí muy bien He preparado el guión He estado estudiándolo Una hora Y ya os digo ¿Vale? Dorado Con negro Gris Con negro Y negro Con Swisscar roja No sé por qué han hecho Ese cambio La verdad Bueno ya os he adelantado Algo de lo que trae Ahora os explicaré Aquí tenemos también Las instrucciones Digámoslo así O para que veamos el producto Y entendamos Lo que trae Pero no os preocupéis Que ahora os lo voy a enseñar Bueno Digamos que aquí Lo que nos podemos encontrar Es el mismo tarjetero De antes Acompañado De Una banda Para billetes Y una Swisscar Oye Marcos ¿Qué modelo de Swisscar Es esa? Pues es el modelo Classic ¿Vale? Aquí tengo Una Aquí tengo Que tengo por aquí El modelo Light Que viene con lupa Y con luz Por supuesto Pero este sería El modelo Classic Como estáis viendo Es mucho más grande Que un modelo normal ¿Veis? Es mucho más grande Y eso sí que llama Realmente la atención Así que en este caso Nos podemos encontrar Con una Swisscar Nueva Porque no es exactamente Igual que esta Pero tampoco de forma Y por supuesto De tamaño Las diferencias Las vais a ver ahora Vamos a quitar la cintita La cintita me gusta mucho Me parece un detalle Me parece súper súper elegante Y quiero quitar la cinta Para que entendáis algo Y es que la Swisscar Como veis Tiene digamos Forma Para que encaje Perfectamente En el tarjetero ¿Veis? Como queda ¿Veis que tiene? Sí, se ve bien ¿No? Vale Pues aparte de ser más grande Tiene esa forma Y aquí también Tiene estos huecos Digamos así Para que pueda ir La cinta Para los billetes O la banda de billetes Por el medio La verdad es que a priori No me había fijado En que era mucho más grande Pero se nota Se nota que es mucho más grande Que una Swisscar Pero es que es un cacho Más grande Vamos a ver las funciones Que tiene En este caso Tiene ocho funciones Aquí nos encontraríamos Con digamos La hoja principal La hoja normal Que por cierto Voy a compararla Entiendo que todas las herramientas Eran iguales ¿No? Sí, yo entiendo que sí Que las herramientas Son iguales Pero digamos Que la tarjeta Pues es más grande Para que coja Con el tarjetero Como veis Esta no tiene regla Aquí tendríamos El alfiler ¿Lo veis aquí? Ahí Aquí tendríamos El alfiler Luego tendríamos Lima de uñas Con destornillador Plano Ahí está Aquí tendríamos Las pinzas Aquí El palillo Y por último Tendríamos El bolígrafo ¿Vale? El tarjetero Pues más de lo mismo Eso sí El color Me encanta Es guapísimo Repito Según Víctor y Nos Se llama Dorado encantador Luego Una cosa que me llama la atención Y que quiero preguntaros a vosotros Por cierto Esto ya no me acuerdo Cómo iba Madre mía niño Ahora no me acuerdo Cómo iba esto Creo que iba así ¿No? Sí Creo que así Según Víctor y Nos Según Víctor y Nos Y esto iba así Perdonadme Pero es que no me acuerdo Cómo iba A ver Según Hostia Perdonad Perdonad Según A ver hombre Vaya inútil Según Víctor y Nos Ahí Creo que era así Vale Según Víctor y Nos Esta banda Para billetes Es para meter los billetes Los dineros Aquí así ¿Vale? Digamos que así Así Para meterlo así Y para llevarlos aquí A mí particularmente No me gusta Porque creo que se puedan perder Y además están muy a la vista Entonces se me ha ocurrido Que no sé si estará bien Que los billetes Podrían ir dentro ¿No? ¿Qué os parece? Ya que hay como esa hendidura Podrían ir dentro Es verdad que no encaja del todo bien Porque no encaja perfectamente Pero yo casi lo veo más seguro Que llevarlos aquí en la goma El detalle me parece bueno La idea me parece bueno Pero el hecho de que además La goma vaya tan abajo Y no vaya en el medio Y que el billete vaya sujeto Digamos Solo por un lado ¿Vale? No lo sé No acaba de gustarme mucho No acaba de convencerme mucho No sé qué opináis vosotros Ir dejándome cositas en los comentarios No lo sé Me gusta mucho la idea Me parece cojonudos de verdad Los productos Tanto la nueva Swisscar Como el tarjetero Me vuelve absolutamente loco Me gusta muchísimo El sistema de Digamos De protección Y de acceso a las tarjetas Me gusta muchísimo Pero si es verdad Que si tuviese que ponerle Un Un Pero El tema de la goma No acaba a mí De convencerme mucho A no ser que llevemos Los billetes En la parte En la parte interior Digamoslo así Vamos ahora sí Con el tercer producto Con el Según me historias Más completo Y vamos ya por el tercer Y último producto El más completo Llamado Leather Card Wallet Ya nos adelanta Leather Que esto que vamos a ver Es un producto Realizado En piel La verdad es que Me ha gustado muchísimo Pero fijaros Según lo abro No recuerdo un poquito A una cartera de chica Una cartera de mujer A mí me gusta O sea Estéticamente me parece brutal Pero si es verdad Que me recuerda Y me parece que tiene Como un toque Digamos Femenino Quizás sea el broche Quizás sea la tira Y el broche Quizás No lo sé Ya sabéis Manías de cada uno O gustos de cada uno Me parece brutal Ahora lo vais a ver Pero me recuerda Un poquito A una cartera de mujer A una cartera Que podría llevar Mi madre tranquilamente En el bolso Aquí tenemos el panfleto Leather Card Wallet Y aquí vemos Un poquito Su interior Aunque por supuesto Ahora os lo voy A enseñar Me parece brutal De verdad Me parece brutal Está guapísimo Guapísimo Pero es verdad Que repito Me parece Un tanto Femenino Digámoslo así Este Leather Card Wallet Fabricado en piel Por supuesto Se comercializan Dos colores diferentes En rojo Que es este El que yo me he pillado Y en color negro He de deciros Que el rojo Lleva el tarjetero En color rojo Pero el negro Lleva el tarjetero En color gris Es un puto lío Todo esto Pero bueno Me lo he estudiado Y lo he apuntado Para comentaroslo Dicho esto Logo de Victorinox Aquí en la parte inferior Broche Fijaros que detalle 1884 La fecha Con la que empieza todo Con la que se abre La marca Digámoslo así Este detalle También me gusta mucho El detalle De estos cuadraditos No sé si lo podéis ver Y en la parte de atrás Por si luego se me olvida Tenemos también Un compartimento exterior Para espacio adicional Aquí podríamos meter Por ejemplo Los billetes Aunque también Se pueden meter Dentro Vamos a abrirlo Y vamos a ver Que esconde Esta leather card wallet Bueno Este billete no es mío Es un billete falso En la parte izquierda Podemos ver Otro tarjetero ¿Vale? O sea El mismo tarjetero Que acabáis de ver Pero en este caso De color rojo Es guapísimo En rojo Pues tengo En rojo se comercializaba Ya no lo sé Bueno A ver Dejadme que lo tengo Por aquí apuntado En rojo se comercializaba Si, si En rojo se comercializaba El normal Vale, vale Que dio niño Bueno Como veis En este caso Las 4 o 6 tarjetas Que cogen Dentro del tarjetero Aparte Tenemos aquí Este huequecito Para meter Dos tarjetas adicionales ¿Lo veis? No me parece No sé Es que con todo El hueco Que tiene esta cartera Yo creo que No era necesario Meter esto aquí Pero yo creo que Como tenían que Pegarlo de alguna manera O encajarlo Se les ocurrió Esto para meter más Quizás Esta cartera O esta Sí, esta cartera Podemos llamarla así Sea un poquito más Para un comercial ¿No? Para que pueda meter Por ejemplo Por aquí Tarjetas de De presentación ¿No? Tarjetas de De empresa Porque en realidad Aquí cogen 4 o 6 Aquí metemos Otras 2 Ya serían casi 8 Aquí podemos meter Otras 2 Son 10 Aquí podemos meter Otras 2 Son 12 O sea Nadie lleva tantísimas tarjetas No lo sé Digo yo Y en esta parte de dentro Podemos meter por ejemplo Los billetes Esto sí que está Bien Me gusta que aquí dentro O sea Sería así A lo largo Podríamos meter los billetes O incluso meterlos doblados Y meterlos así O sea Aquí sí querían los billetes Muy guay metidos ¿No? A ver Vamos a meter esto Para aquí A ver si me quedan Aquí luego dentro Y luego no los encuentro Bueno yo creo que Para meter billetes Y para meter más tarjetas Está bien Pero fijaros Creo que debería Que trae demasiados huecos Ya os digo 8 2 10 Perdón 6 8 10 12 Por aquí trae más Yo creo que no es O no No veo tan necesario Tener tantos Tantos huecos Fijaros Voy a enseñaros A por dentro Para que veáis Es un pasote Se ve una calidad Increíble He de deciros también Que estos tarjeteros No los fabrica Victorinos Sin otra empresa Pero han trabajado En una colaboración Para lanzar Estos productos Bueno A mí me han gustado Ya os digo Yo si tuviese que quedarme Me quedaría Con el modelo intermedio Digamos así Pero este Si no fuese por ese toque femenino Que creo que se lo da El broche Me parece Un excelente producto Para el día a día Quizás demasiado gordito No lo sé Pero oye Me gusta mucho Y se ve muy Muy De buena calidad Bueno gente Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo De esta nueva colección De Victorinox Para digamos El EDC Me gustaría que me dejáis En los comentarios Que os ha parecido el vídeo Y con cuál de los tres productos Os quedaríais Si con el Essential Card El Smart Card O el Leather Card Ya os dije hace un ratillo Que a mí El que más me ha gustado De todos Es el Smart Card Pero sin ningún problema Me quedaría también Con el Essential Card Porque me parece Que el sistema de apertura Y el sistema de protección De tarjetas Es realmente bueno Y si tuviese que quedarme Con un color Pues yo creo que estaría Entre el rojo Victorinox Y también el dorado Que me ha vuelto Absolutamente loco Nada más Recordad que si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar La campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox E insisto En el nuevo tamaño De la SwissCard Que me parece A considerar Me parece Me parece brutal Nada más Chao Chao ¡Suscríbete!